menos ha dicho, bueno, es que no he dicho absolutamente nada, ¿sabes? Y si estás aquí para que el día de hoy venga y despotrique a Nadir y ya poder decir que soy el peor hijo de puta del universo, pues te vas a quedar bastante decepcionado. No tengo nada que añadir al tema Nadir, creo que el tema es bastante claro y creo que a todo el mundo le quedó bastante claro cómo fueron las cosas. Solamente voy a aclarar dos temas que considero importantes referente a tema Nadir. Bueno, tres para ser exacto. Número uno, Nadir mantuvo hasta el último día de la competición del segundo split que se iba a jugar fútbol once y no tuvimos nosotros oportunidad de llegar a ofertar algo porque la opción de Nadir estaba bastante decidida para él. Número dos, si nosotros hubiéramos tenido posibilidad de pagar lo que se tenía que pagar al otro equipo, no lo hubiéramos planteado. Más no puedo decir que lo hubiéramos aceptado porque no sé de cuánto era ese dinero porque nunca tuvimos posibilidad de ni siquiera verlo. Y número tres y lo más importante, pido que por favor no haya hate a Nadir. Creo que el mensaje ayer fue muy claro. Creo que al día de hoy se ha mantenido un poco. Ha habido mucha gente que ha tirado mucho hate, pero también es mucha gente externa al equipo y a seguir al equipo. Entonces no puedo decir absolutamente nada más. Cada quien verá por qué hace las cosas. Tengo que decir que el tema de Nadir, como ya teníamos tan previsto su salida, no terminó siendo algo que nos perjudicara mucho a cuestión de logística del equipo o a cuestión deportiva porque ya teníamos prevista su salida y por ende ya teníamos previsto la persona que tomaría la posición de jugador 12. Así que mucha suerte a Nadir en el equipo que sea y que espero que le vaya muy bien y punto final. No tengo absolutamente nada más que añadir. Referente al tema del día de hoy, que era una bomba que todavía faltaba, que todavía no teníamos clara si iba a pasar o no. Referente a la cancelación de contrato de Fran Hernández. Este tema, la verdad, es que es un poco más complicado a cómo expresarlo delante de una cámara o al público, por así decirlo. Yo no quiero hablar mucho. No quiero hablar mucho porque le tengo cariño a Fran y porque sé que cuando yo digo algo, pues soy una figura pública la cual lo que yo diga repercute en mucha gente y mucha gente, pues se crea una opinión por lo que yo pueda llegar a decir. Preferiría no decir nada, la verdad. Yo, de hecho, no quería hacerlo público hoy. En esto Fran siempre se nos adelanta y siempre hace público cosas que no debía de hacer, como por ejemplo en la mañana decir que el contrato estaba cerrado, para unas horas después decir que el contrato no estaba cerrado. En Aniquiladores siempre hacemos tratado de que la información salga de nuestra boca y de nuestra cuenta. La gran mayoría de la gente lo ha entendido siempre. Las cuestiones de la cancelación de contrato de Fran van a mantenerse de manera privadas en el equipo por cuestión deportiva y por cuestiones personales en las que yo decido tomar esta postura. lo único que les voy a decir es ustedes saben la seriedad con la que me he tomado este proyecto, ustedes saben la dedicación que le he tomado a este proyecto y el amor que le ha agarrado a este proyecto. Por esto mismo, no voy a tomar una decisión por tres o dos rumores. Cuando yo tomo una decisión, la tomo cuando estoy seguro de lo que estoy decidiendo y de lo que estoy a punto de hacer. ¿Vale? Entonces, no crean que aquí hay un disparate en el que yo me dejo llevar por cualquier estupidez y tomo una decisión. No. Cuando yo tomo una decisión, tengo los suficientes motivos, los suficientes argumentos para tomar una decisión por muy contundente que sea. Así que, nada más que decir, desearle al mago el mejor de los éxitos, ya sea en la Kings, en Marruecos o donde sea, y que le vaya increíblemente bien. Yo, la verdad, quería llevar esto de una manera bastante distinta, pero lastimosamente nos ponen en la punta del cañón y nos obligan a hablar de esto cuando todavía no sabemos ni cómo tratarlo. Yo lo repito nuevamente, en cuestión del por qué o etc, etc, no voy a llegar a decir nada porque es una cuestión que preferiría que se mantuviera de manera interna porque no quiero que a nadie le caiga G.I. Así de simple. Así que nada, poco más que decir, decirles que en Aniquiladores ya tenemos cerrados un gran jugador 12 y estamos en un 99,9% de cerrar a un jugador 11 con un gran nivel. La gente que en este momento tenga miedo y que diga que el club se está cayendo a pedazos, le tengo que decir que si nos caímos, somos una choza, pero vamos a volver como un puto palacio. Es la verdad. Con el día de hoy doy por cerrada la racha de malas noticias oficialmente en el equipo. Ya podemos descansar. Más no puede ni va a pasar. Y les digo que la próxima semana, espero que a partir del día lunes o martes, nos comienzan a llegar las buenas noticias y estoy bastante seguro que tanto la afición como la gente que sigue la Kings League va a estar bastante sorprendida y bastante satisfecha con los cambios que ha hecho el equipo. ¿Vale? Nada más que añadir. Nada más. Yo cada vez me hago más de hierro. Cada vez todo duele menos. Tengo que confesarlo. Y nada. Todo sea por y para mi equipo. y voy a seguir pensando por y para mi equipo y quienes estén dentro. Y quienes quieran estar dentro y quienes nos pongan primero que todo. Eso es lo más.